Música Señor, me ha mirado a los ojos Pink City Sonríe No te maries Pink City ¿Quién les alzó? Ha dicho mi nombre Creo que es imposible deshacerse de ellos Igual que de las cucarachas Serían 935 soles Ah, bueno, tienen precios muy cómodos Es bueno saberlo A ver, ¿cómo es esto? Sí ¿Qué cosa? Acá Ay, no, qué bruto Qué bruto, qué bruto No, me olvidé Me olvidé la plata, las tarjetas Todo, todo, todo Señorita, ¿le puedo pedir un favor bien grande? Mire, hasta vergüenza me da pedírselo, ¿ya? Pero mi jefe me va a matar Si no le llevo esto inmediatamente ¿Podría dejarle mi DNI Y después de un ratito regreso y le pago? Solo un ratito Solo porque tiene cara de honrado Ay, gracias Eso es usted muy amable A ver A ver Este, acá está Confía en usted, señor Yashimba Mono Sí, bueno, yo regreso un ratito y le pago muchísimas gracias Sí A ver, esto por acá ¿Verdad? 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 Hemos venido a darle el último adiós al Peter Cid ¿El último adiós? Sí, lamentamos mucho su pérdida, doña Francesca Hemos compartido tantas cosas con Peter Nosotros también lo vamos a extrañar ¡Peter Mackey! ¡Presente! ¡Peter Mackey! ¡Presente! ¡Peter Mackey! ¡Presente! ¡Viva! ¡Se nos fue Nony! Murió en su ley Haciéndote feliz, me Nony ¿Está bien, no? Pero se fue muy pronto, me Nony ¿Qué estás hablando? ¡No te hagas! ¿Están borrachos? No, ¿qué hiciéramos? Pero trajimos sosipá para brindar por el finado Escúcheme Escúcheme Peter ¡No me va, Nony! Si quieres, vamos a tu casa Estamos dispuestos a regresar A apoyarnos Estamos dispuestos Son más que nunca Usted lo necesita, Nony Sí Cuando alguien de la loma muere ¡Nunca muere! Cuando alguien de la loma muere ¡Nunca muere! ¡Nunca muere! ¡Vámonos! ¿Qué, Nony? ¡Suélteme! ¡Fuera de acá! No hablan tonterías Peter no se ha muerto Está en cuidados intensivos ¿Está firme? No voy a mentir En una cosa tan seria Don Gilberto, llévese sus flores Me dan mareos Mejor las dejamos por si acaso, ¿no? ¡Cállate, bestia! Doña Francesca Cambiando radicalmente de tema No vemos el anillo en su mano ¿Cómo saben que me casé? Peter les debe haber dicho, mi amor ¡Ah! 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 ¡Ah!